Bueno, bueno, justo cuando creí que la novela de ProShared había terminado, tenemos otro giro en la historia. Resulta que nuestro youtuber favorito, después de 3 meses, decidió publicar unas respuestas a las múltiples acusaciones que recibió y, contra todo pronóstico, parece que logró convencer al público. Poco a poco vemos como los suscriptores comienzan a volver, lo perdonaron de alguna manera y ahora se ponen de su lado. Y es realmente interesante porque son muy pocas las celebridades de internet que han logrado volver de estos escándalos y en este video vamos a tratar de analizar cómo Shared logró esta hazaña, pero también voy a criticar algunos de los puntos que planteó en su video Disculpa. Porque si sus primeras declaraciones se destacaron por ser increíblemente malas, estúpidas y contraproducentes para él, este video prácticamente lo redimió y resultó ser todo lo contrario, al menos para sus fans. ¿Qué cambió entonces? Bueno, primero Shared hizo lo que tuvo que haber hecho desde el principio y es negar completamente las acusaciones que lo involucraban con menores de edad y recopilar y presentar las mejores evidencias al respecto que pudo recolectar, presentando un caso bastante sólido de que las acusaciones contra él eran falsas e infundadas. Pero esto plantea una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué no hizo esto desde el principio? ¿Por qué tardó tanto en negar algo que él sabía no sucedió? Bueno, plantéense este escenario en su cabeza por un momento. Imaginen que a ustedes los acusan públicamente de abuso sexual o violación o algo así y ustedes saben que estas acusaciones son falsas. ¿Se quedarían callados? ¿Aceptarían estas acusaciones? Pues claro que no, las negarían porque ustedes saben que son inocentes. Es entonces entendible que la gente haya pensado que este tipo era culpable, porque recuerden que contestó o trató de contestar otras acusaciones en sus contras, pero estas convenientemente las pasó por alto. Y además tuvo la mala idea de disculparse con las personas que lo denunciaron. ¿Por qué te disculparía de algo que nunca hiciste? Es natural entonces que los fans de este youtuber hayan pensado lo peor de él en esta situación. Algunas personas podrán decir que él tardó tanto porque estaba recopilando la evidencia que demostraba que él era inocente. Esa explicación no es enteramente satisfactoria, porque recuerden que Jared realizó un segundo comunicado donde directamente ignoró el asunto que lo involucraba con menores de edad. Lo inteligente, creo yo, hubiera sido hacerle saber a sus fans que sus acusaciones eran falsas y que estaba trabajando en recopilar evidencias que lo demuestren. De esta forma sería más difícil para el público condenar sus acciones. En mi video anterior digo que Jared era o un idiota por no responder a estas denuncias tan graves inmediatamente o al menos parcialmente culpable. Y la evidencia actual indica que simplemente fue un idiota. Sin embargo, hay algo sospechoso en esta declaración. Porque como vemos, acá Jared dice que él se aseguraba de que las personas con las que intercambiaba mensajes pornográficos eran mayores de edad. What this all came down to was people saying that I was exchanging nudes with fans on Snapchat and Tumblr. And a lot of people want to know if I did any of that. Yeah, I did. And I always made it clear that it was for consenting adults only. Sin embargo, en este mismo video, cuando responde a una de estas denuncias en su contra, dice que no estaba seguro, que creía que era posible. Sometime around April 2nd, the Game Grumps privated every single video they've ever done with me because they believed the poisoned well and didn't ask me about it. The next day, I was shown the email and honestly, even I believed it. None of it sounded right to me, but if they were saying this, I must have done this right. It must be true. So, I apologized to them. Entonces, entonces, ¿cómo es esto? Si tan seguro estabas y tan claro dejabas que estas interacciones eran entre adultos, ¿cómo es que esta chica, en ese momento, te convenció de lo contrario? ¿Podrá ser que Pro Shared tardó tanto en contestar esta denuncia en su contra porque estaba consultando con algún abogado qué tan comprometida era su situación y no porque estuviera convencido de su propia inocencia? Bueno, supongo que ustedes tendrán que sacar sus propias conclusiones al respecto. Yo solo estoy planteando algunas preguntas. Por cierto, quizás a Shared no le convenga identificarse con una filosofía que quiere eliminar la presunción de inocencia. Como muchos de mis seguidores saben, las feministas suelen decir que las mujeres no mienten sobre las acusaciones de abuso sexual, que hay que creerles. ¿Cómo es, Anita? Ah, sí, escuchar y creer. ¿Qué pasó, Shared? ¿También le tenemos que creer a las que te acusaron a vos? Ah, no, no, claro. Solo hay que creerles cuando te conviene. Y cuando no te conviene, bueno, pues entonces sí, están mintiendo. Es natural que la gente no sienta simpatía por hombres feministas acusados de esta clase de delitos y que están tentados a juzgarlos de la misma manera en la que ellos y los de su clase juzgan a otros. El otro punto que ProShared trató de establecer en este video es que él nunca engañó a su esposa y, nuevamente, sus fans parecieron muy convencidos con sus declaraciones. De hecho, algunos otros youtubers se han disculpado con él y se han retractado de las bromas que hicieron al respecto. Pero otros, en cambio, siguen considerando que sus actos son moralmente cuestionables. Les parece mal que haya usado su influencia para conseguir desnudos de sus fans porque, según ellos lo ven, existe un desbalance de poder en esta relación. Sobre todo si tenemos en cuenta de que el contenido de ProShared si bien puede ser disfrutado por adultos, se promociona más bien como family friendly. En sí queda a criterio del espectador si lo que hizo Jared es moralmente permisivo o no en este caso. Sin embargo, otra crítica interesante que se puede hacer a este video es que Jared mintió nuevamente. En su video, él demoniza y le echa la culpa de lo que pasó a lo que él llama Canales de Drama y Medios de Comunicación. Dice que ni uno de ellos se ofreció a escuchar su versión de la historia. Quitando de lado el hecho de que él decidió contar su versión de la historia en Twitter, esta declaración es falsa porque Kimstar sí se ofreció a entrevistar a ProShared para que cuente su versión de los hechos. Cosa que es muy típica de él, por cierto. Sin embargo, no pudo. ¿Saben por qué? Porque fue bloqueado por ProShared. También, otras plataformas pidieron declaraciones de este youtuber, pero sin embargo, fueron ignorados. Ahora, quizás estas imbataciones eran falsas, quizás dijeron que lo invitaron, pero no lo hicieron realmente. Bueno, no lo sabemos. Supongo que es una posibilidad. Pero Shared en ningún momento comenta eso. Así que, como podemos ver, ProShared realmente está intentando doblar la verdad para tratar de quedar lo mejor posible. Realmente me parece manipulador de su parte y no sé por qué mentiría sobre algo que es tan fácil de desmentir. Pero en general, le fue bien con este video. Así que, así vemos que una persona puede redimirse, al menos parcialmente, frente a la opinión del público, tomándose las cosas con calma y haciendo declaraciones inteligentes y más precisas. ¿Pero qué pienso yo al respecto? Bueno, además de que encuentro que toda esta situación es muy interesante y por momentos también muy graciosa, sigo pensando que Shared es un pedazo de mierda. Yo no acepté que las declaraciones en su contra que lo involucraban con menores de edad eran reales. Simplemente señalé que eran graves y que el hecho de que él las ignorase en vez de negarlas era terriblemente contraproducente para su credibilidad y hacía difícil defender su inocencia. Lo que es completamente cierto. Eso no se puede negar. Pero hay una parte de este video que me molestó bastante y es esta. A veces las relaciones no funcionan y nada que hacer con eso no es nada de tu negocio. No, Shared, no. Perdiste ese derecho. Cuando haces detalles de tu vida público, deja de ser privado. Fuiste vos el que empezaste todo este asunto. Fuiste vos el que decidió involucrar a sus propios fans y seguidores al hacerles saber los detalles de tu separación y vida amorosa a través de la cuenta de tu canal de reseñas de juegos de Nintendo. Nadie te obligó a separarte de tu mujer por Twitter o decir que tenías una relación poliamorosa o lo que sea. Fue algo que vos decidiste hacerle saber al público y por lo tanto, el público tiene derecho a comentar qué es lo que piensa de la situación o a especular sobre lo sucedido y también tiene derecho a cambiar de opinión conforme surja nueva evidencia. Algunos podrán decir que si no declaraba nada, entonces su ex mujer, Heidi, pudo haberlo acusado públicamente y exponer detalles de su vida íntima de todas formas. Si ese hubiera sido el caso, Shared simplemente tendría que haber negado el estar involucrado con las actividades ilegales que se declaraban en su contra y contestar el resto de las acusaciones de manera calmada y reservada. En ese contexto, sí pudo haber dicho miren, no hice nada ilegal, el resto no es asunto de ustedes. Si sirve de algo esta historia, si podemos sacar una moraleja de todo este asunto, es que por lo general, es buena idea mantener nuestra vida privada en privado, que es la conclusión que saco en mis primeros videos sobre el tema, por cierto. Con esto, espero haber terminado lo que llamo la Trilogía de Pro Shared. Hay que admitir que es una historia llena de giros y eventos inesperados, solo espero que no surjan más datos comprometedores porque me gustaría hacer videos hablando de otros temas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es Shared culpable? ¿Es inocente? ¿Es parcialmente culpable? ¿Se comportó de forma inteligente? ¿O de forma estúpida? Estoy interesado en leer sus opiniones. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.